Bienvenidos nuevamente a Pasaporte Viajero de BC Noticias. Hoy llegamos al recinto del Pensamiento, uno de los destinos turísticos naturales por excelencia de nuestra ciudad. Acompáñenme en este viaje y conozcan un poco más de lo que tenemos en este lugar, que merece ser preservado, que merece ser divulgado y que merece ser protegido. Pero este sitio es uno de los planes recomendados en estas vacaciones. Bienvenidos a Pasaporte Viajero. Muy cerca a Manizales, el recinto del Pensamiento les permite a todos sus visitantes conectarse con la naturaleza, admirar el paisaje, recorrer el bosque de niebla, que representa una esponja protectora del agua, los suelos y la biodiversidad. En sus atractivos verás la majestuosidad de la naturaleza y de la vida. Por ello, desde BC Noticias, realizamos este plan inmerso en la naturaleza. Bueno, muy contentos. A partir del primero de junio de este año, hemos sido nuevamente encargados de operar este bello parque, que es el recinto del Pensamiento. Son 180 hectáreas, de las cuales una parte de la que operamos nosotros. Es un espacio de naturaleza muy lindo, donde la gente puede venir a hacer un recorrido por su sendero, iniciando en el Bosque de los Aromas, haciendo un recorrido por las diferentes áreas. Un jardín japonés muy lindo, un bosque de orquídeas. Y bueno, estamos con muchísima expectativa de que quienes nos ven y viven en la ciudad de Manizales, yo obviamente los turistas, pero quienes vivan en la ciudad de Manizales, tienen que venir al recinto no solo una, sino dos o tres o cuatro veces más. Esta zona natural permite conectarnos con la naturaleza, adentrarnos en su bosque, sentir el sonido del río y el canto de las aves, además de admirar las bellas flores que allí habitan. Bueno, es un espacio donde hay unos bosques muy lindos, bosques de orquídeas, tenemos un huerto de los aromas, tenemos un jardín de mariposas muy lindo, podemos ver cómo las mariposas realmente nacen y se procrean igualmente en este espacio. Tenemos un jardín japonés, es un jardín muy lindo, donde tenemos unos bonsais que la gente puede disfrutar, un área para poder ver colibrís, muy lindo para hacer en el recorrido avistamiento de aves. Además, podrás conocer una variedad inigualable de bonsais y tomarte fotos en un puente que decorará tus galerías. Estamos aquí para conocer un poco sobre la biodiversidad en Colombia, específicamente en Manizales. Consideramos que es una riqueza natural, que realmente es enriquecedor venir acá, conocerla es mandatorio para estar en Manizales. Pues también en este plan se puede apreciar la majestuosidad de los colibríes y la historia que hay detrás de su papel tan importante en la naturaleza. Tenemos proyectos muy importantes a nivel de conservación, venimos a los colibríes, que son las aves más pequeñas del mundo, donde hemos diseñado jardines para ellos, 400 plantas de 40 especies, para que ellos vengan y nos visiten y contribuyen a todo ese proceso de polinización. Tenemos también otro proyecto muy importante, y es el de los lepidócteros, que son alas escamadas y son las mariposas, otros seres súper importantes en el desarrollo de la vida dentro del bosque. También visitamos un bosque de orquídeas nativo, donde tenemos especies de plantas de orquídeas sembradas en un espacio natural. Visitamos también los senderos ecológicos ecológicos y invitamos a la gente a conectarnos con la naturaleza. Nos hemos desligado del laboratorio de la vida de la madre tierra y en el recinto, ese es nuestro principal propósito, de que vengas y dejes tú bella, tenemos un proyecto donde tú vienes y siembras tu árbol para la bifauna del bosque. Quien vaya al recinto del pensamiento debe tomarse una foto en el pabellón de madera, que es el prototipo del pabellón Ceri, presentado en el año 2000 en Expo Hannover, Alemania. Además, es un homenaje a la arquitectura típica de la zona cafetera y a los recursos naturales. Tenemos diversos planes y un costo de boletería general, 29 mil pesos, tanto para nacionales como extranjeros, niños, 12 mil pesos, y tenemos unas tarifas a que algunas personas que son del gremio cafetero y hacen parte de la que tienen cédula cafetera, tienen un descuento en el acceso. Y desde la Casa de los Colibrís finaliza este viaje de pasaporte viajero, donde quisimos mostrarles a ustedes todas las bondades turísticas que tiene el recinto del pensamiento. Visítenlo en esta temporada de vacaciones, conéctense un poco con la naturaleza y disfruten de las maravillas que aquí tenemos en la vía Manizales-Bogotá. Pues el recinto del pensamiento es uno de los destinos predilectos para hacer negocios, para casarse y también para disfrutar en familia en esta temporada vacacional. Destino que tenemos marcado en nuestra agenda y hoy en Pasaporte Viajero quisimos traérselos a ustedes. Así que nos vemos en una próxima edición y en un próximo destino.